Muchas gracias por estar aquí, venimos llegando también y... No, soy Germán. Es su doble, bueno, su triple. Mi cuádruple. Oiga, pues muchas gracias por estar acá. Como saben, venimos el próximo 1 y 2 de noviembre, apostando a que viene mucha gente de vacaciones, que yo espero que el puerto va a estar lleno en esos días. Y bueno, en este momento el señor Gerardo González y un servidor, bueno, nos venimos a invitar a la obra del intercambio. Y bueno, vamos a estar en el Teatro Clavijero. Nosotros normalmente venimos al Teatro de la Reforma, pero por el tipo de obra, creo que les viene mucho mejor el Teatro Clavijero. Creo que es más para ese tipo de obra. Y bueno, les tengo que confesar que yo viví en Veracruz, cuando era muy chavito, y yo ya traía esa inquietud de ser actor. Y yo juré y me perjuré que un día iba a trabajar en el Teatro Clavijero. Y es la primera vez que voy a pisar ese maravilloso lugar, que además tiene una esencia increíble. Tuve la oportunidad de ver una función cuando estaba niño, y por eso me enamoré de ese lugar. Y ahora, en lugar de hacer un día en un recito tan grande como el de la Reforma, que aparte no tiene buena acústica, decidimos hacer dos días en el Teatro Clavijero. El señor Gerardo González, como ustedes saben, es una institución. Junto con nuestra otra protagonista, que es Ana y Alúa, acaban de ganar los premios Metro como protagonistas en sus diferentes obras. Entonces, bueno, nada, les dejo aquí al señor para que los salude. Bueno, pues miren, yo soy Gerardo González, como lo dijo Freddy. Yo soy un actor que tiene 43 años de carrera. Seguramente recordarán Cachún, Cachún, Rarra, que fueron los inicios de alguna manera. De ahí, pues, mi carrera se derivó básicamente al teatro. Entonces, ya son 43 años haciendo teatro y más de 45 obras, ¿no? Me tocó hacer teatro en España, me tocó hacer teatro en muchos lados. Me da mucha emoción volver a estar de gira, por así decirlo, ¿no? En esta salida a Veracruz, porque tratar de tocar otra vez otras ciudades que son muy importantes para que la gente, pues, acuda y que vea el espectáculo como es, como se planeó, como se creó, como se formó. No hay ningún cambio en la producción ni en nada. Yo creo que El Intercambio es una gran comedia, es una gran comedia de un autor español, Ignacio Nacho. E incluso hay una película que se hizo sobre el texto de teatro. Es una obra que duró muchísimo tiempo también allá en España. Entonces, realmente, yo estoy muy agradecido por la oportunidad de hacer esta obra por Freddy. Freddy la dirige, entonces, es una gran comedia y es un papel, es el papel estelar que de alguna manera me toca llevar el peso de la obra, de la comedia. Y nos ha ido bien, nos ha ido bien en México, nos ha ido bien. La gente se ríe mucho, se divierte muchísimo. Creo que es algo que necesitamos, creo que es algo que ahorita a todos nos cae muy bien. Y qué maravilla poder empezar esta gira en Veracruz, yo debo confesar que nunca había venido a Veracruz. Lo siento muchísimo y me duele mucho porque ya por lo menos ya me llevaron a desayunar picadas. Al zamboncito, unas picaditas. Y la verdad es que, no sé, creo que conozco toda la república, pero no me había tocado Veracruz. Entonces, por fin ya voy a irme al malecón a caminar. Entonces, realmente creo que es un gran espectáculo, creo que es un gran producto que les vamos a mostrar a ustedes. Es una gran comedia, es una gran comedia de enredo, como aquellas comedias de enredo que se hacían antes, pero muy bien hecha, muy bien dispuesta. Los personajes son maravillosos. Yo creo que hemos tenido la respuesta y las carcajadas de la gente que son padrísimas. Uno como actor es música para nuestros oídos, esas carcajadas de la gente. Entonces, creo que Freddy le atinó al escoger esta comedia. Y en todo el tiempo que nos llevó él mismo con su adaptación y nosotros tratando de seguir su dirección. Entonces, la verdad, a mí me emociona muchísimo estar aquí el próximo 1 y 2 en ese teatro que tengo muchas ganas de conocer. Los actores somos muy especiales para los escenarios. Hay escenarios, todos los escenarios nos merecen nuestros respetos, pero hay unos que todavía más. Entonces, creo que este es uno de ellos. Por lo que Freddy me contaba, me decía. Entonces, qué maravilla poder estar aquí y poderse las ofrecer a ustedes. También queremos comentarles que la obra en la Ciudad de México tiene un elenco en donde no estamos Germán y yo, pero en gira sí estamos los dos al mismo tiempo, porque a veces ponen que es alternante. No, estamos al mismo tiempo. Y Veracruz es la primera vez donde nos vamos a subir con el elenco. Entonces, el día 1 de noviembre, Germán y yo estrenamos aquí en Veracruz. Les juro que Germán y yo temblamos de emoción, de poder, porque él de alguna manera era más chico que yo, pero también se embelezaba con el Teatro Clavijero. No estoy desdeñando el de La Forma. Hemos venido muchísimas veces al Teatro de La Forma, pero el sueño que primeramente Dios se va a cumplir es estar ahí. Entonces, también decirles que nosotros traemos la misma producción que es en la Ciudad de México. Acabo de estar en Puebla, allá vamos a ir también, no voy a decir nombres, pero me tocó ver con mucha pena que fue una obra en donde no quisieron llevar la escenografía, pues se ve, nada más pusieron un telón de los que les pertenece al teatro, una mesita y se acabó y ni siquiera fue el elenco completo y era de dos. O sea, el 50% del elenco no fue. Y la verdad creo que a veces eso a la gente le afecta, ¿no? Porque están poniendo su dinero, están invirtiendo su dinero en Isarraí, en un espectáculo y creo que merecen todo el respeto. Aquí viene el, es un departamento donde todo sucede, un departamento muy lindo que tiene un par de efectos muy padres y viene tal cual. Entonces, que sepa el público que vamos a estar completos. Viene también en el elenco, si quieres tú decíles quiénes vienen, querido amigo. Bueno, aparte de Anaí y de mí, ustedes dos. Viene el maestro Moisés Suárez, si lo conocen, están vecinos ahora como Arturo, esposo de Macaria. Está mi hija Melisa, que les juro que yo le dije que nunca se iba a subir a un escenario hasta que no estuviera preparada. Lo está. No me dejará mentir Jerry, que él se sube cada noche al escenario con ella. Y está Jules Granados, que es muy conocido como La Lupe, que está increíblemente divertido. Entonces, si quieren saber de qué va la obra, la obra es una pareja que cumple 15 años de casados y el esposo, que es un manipulador, convence a su esposa de que hagan un intercambio de parejas donde la mujer es espectacular y el tipo es horrendo. Y a partir de que llegan a la casa, todo se mueve. Entonces, se vuelve un enredo muy padre porque de repente hay un portero del edificio que ni se devela ni temela, lo están chingando ahí. O un par de vendedores de Biblias que ni creen en Dios, nomás lo usan como un artilugio para vender. Entonces, todo eso se empieza a mezclar. Y la verdad, las actuaciones de mis compañeros es brutal. El día de ayer y antier, no me dejará mentir Jerry, el público aplaudió de pie. Hemos tenido las mejores entradas en la Ciudad de México. Entonces, es una obra que habla por sí misma. Y que de verdad quisiéramos que el público veracruzano, me confieso veracruzano de closet, porque si lo digo en Puebla, me matan. Pero aquí sí lo puedo decir, yo amo Veracruz, yo viví en Veracruz. Yo sí conozco Veracruz. Revillagigera 321 entre Cheven y Velázquez de la cadena. ¿Qué hago? ¿En serio? Yo iba en la escuela, la Justino Sarmiento, para que veas. Mi mamá fue gerente del Parque Cricri cuando inició, en sus años de gloria y del Auditorio de la Reforma. Ahí vi cantar, escuché cantar a Mosedades, a Sergio Méndez. ¿Mande? ¿Benito Juárez? ¿El Benito Juárez, claro? ¿Sabes que había visto a Benito Juárez? Sí. En ese entonces, cuando Benito Juárez, el teatro era en blanco y negro, mi hermano. No, la verdad es que amo Veracruz, me emociona muchísimo. Lo primero que hice fue decirle a Jerry, te voy a llevar a que comas los picaditas jarochas y las gorditas dulces. Casi no me gusta, pero bueno. Y la verdad es que espero poder llevarlo al ratito, que baje el calor. Le decía a Jerry, Veracruz tiene un encanto particular. Y lo digo honestamente, a lo mejor la arena en las playas no es lo mejor, porque es como cemento blando. Pero el encanto que tiene en las noches en Veracruz no lo tiene en ningún lugar. Por lo menos los que yo conozco en el mundo no lo tiene. Y para mí es un orgullo venir con, aparte es mi mejor amigo, yo lo considero así, que al ratito podamos salir a comernos un raspado de nanche ahí en el... De anís no, porque nos va a doler. De nanche, no de nanchas. De anís no, porque... Prácticamente hablaba un poquito acerca de la historia, ¿no? Hablaba de esto del intercambio. ¿Es como una historia swing girl con comedia? Sí, totalmente. Mira, no hay algo que no pueda ver, o alguien que diga, wow, voy a ver desnudos, voy a ver... No hay nada de eso, no hay nada explícito. No se emociona. No, 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 ya aquí ya estaban, ya se estaban codeando. Esto que digo de que estaban codeando, hay cosas en el público, hemos visto cómo la gente de repente, mira güey, así eres, o que conoces a alguien así. Yo sí creo que es una obra que tiene una vuelta de tuerca, que no voy a decir en qué momento, pero tiene una vuelta de tuerca muy importante, donde realmente se hace una... Es una toma de conciencia de los personajes, porque este hombre, que lo planea todo, se mete a la página, ve lo que le conviene, la chica joven, guapa, de nalguita respingona, ¿verdad? Y el hombre es hasta eyaculador precoz, entonces dice, pues este, ¿no? Y resulta que le sale todo al revés. Y entonces ahí empieza la lucha de él por recuperar esa parte de la pareja, ¿no? Entonces, dentro de la gran comedia que es, porque lo es, tiene su reflexión, tiene su reflexión, una reflexión que cada quien la quiera agarrar o no la quiera agarrar, en fin, ¿no? Esta cuestión de los swingers o de esta cultura de intercambio de parejas es muy respetable para cada quien que haga de su vida un papalote, ¿no? A mí particularmente me cuesta mucho trabajo entenderlo, como le cuesta trabajo entenderlo al personaje también, ¿no? Entonces, pero la puerta está abierta, la puerta se abre, la puerta se queda abierta para que la gente vaya hacia donde quiera ir, pero ahí está esa llamada de atención de alguna manera, ¿no? Por decirlo así. ¿Y para ti es normal o sí vas con esta idea de los swingers? Mira, yo aprendí en la vida a no decir desaguay no he de beber, yo no digo que sí, no digo que no, no me he visto en esa disyuntiva, sin embargo, creo que, mira, el movimiento swingers es muy grande, más de lo que nosotros pensamos. El asunto es que esta cuestión social hace que la gente no se abra, pero hay, obviamente, cuando leí la obra, me puse a investigar qué tanto hay, y te das cuenta que hay muchísimos clubes swingers en donde la gente va y ve de la manera más natural. Aquí hay muchos, me han contado. Me han contado. El primo de un amigo. Mira, al final son cada quien sus Barbies, ¿estamos? O sea, nosotros abordamos el tema desde el punto de vista amable, divertido. Es muy divertida la obra desde el momento uno. Es una obra totalmente lúdica. Pero sí, como dice Gerardo, hay un momento donde sí le piensas tantito. Estuvo Lidia Ávila, si lo ubican obviamente, la de Oveciente, estaba su esposo, me decía, güey, no mames, cómo me hicieron llorar. Porque lloró de risa y lloró en un momento dado. Dices, güey, no mames, lo que me hicieron pensar. Y es muy interesante que vayan incluso con amigos y en pareja, porque después de ahí se van a cenar. Y da para un buen rato de platicar. Exactamente. De qué sí o qué no. Y te das cuenta, porque a mí me ha tocado platicando así, donde dices, este está diciendo que no y se muere de ganas. ¿Me explicó? ¿Por qué es eso? Cumple 15 años de casados, ya hicieron todo, ya se voltearon al revés, ya se sacaron el boli, ya todo. Y entonces, de manera natural, mi terapeuta me decía, el ser humano, por naturaleza, es buscador de cosas nuevas. Es novedoso. Entonces, hay gente que, atrapado en el machismo, ¿no? Dicen, yo jamás, pero a lo mejor le están rodando la ardilla. No sé si han visto los videos de estos así, grandotes, bigotones, rancherotes, ¿no? Botas, la chilla, y agarrándose a los besos, ¿no? Entonces, al final, como dice Gerardo, aquí nosotros ponemos el tema ahí, y hacemos que la gente se ría mucho, ya de cada quien se va a llevar su tarea, pero es importante que la gente sepa que no vamos a venir a enseñar nada a nadie. Ni a dar lecciones de moral. Ni mucho menos lecciones de moral. Siempre y sencillamente abordar el tema de manera muy, muy divertida. Eso sí se los prometo. Sí, porque aparte creo que hasta nosotros pecamos de ingenuos en un momento dado, porque luego te enteras cuántas parejas abiertas hay, ¿sí? O sea, de pronto te enteras que fulanita está casada, pero tiene una relación abierta y no le importa, y su marido se va con una o con otro, o que ella también, y todo. Dices, ah, caray, yo creo que yo ya estoy muy viejito para esas cosas, ¿no? Pero entonces, el intercambio ya me parece verdaderamente ingenuo en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que en eso, en eso estriba el encanto de esta obra, ¿no? El encanto, porque desde el minuto uno, híjole, la gente se empieza a clavar y empieza a entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y obviamente odian a este por idiota, pero la verdad es que así es, ¿no? A fin de cuentas. Y aparte, todos conocemos un manipulador, todos en algún momento, todos, y que me diga que no, pamba con picayelo, porque todos hemos manipulado de alguna manera, sobre todo a los 15 años, manipulábamos, no, de la otra manipulación, todos hemos manipulado alguna situación, todos. Hasta ahorita lo entiendo. Sí, ya vi por qué no. La verdad es que el arte de la manipulación, que a veces, si es a favor, se llama insinceridad inteligente, porque tú puedes manipular a alguien para decirle que aunque se sienta mal físicamente, le hayan dicho a los doctores que ya se lo va a cargar el payaso, si tú sabes manipular su mente, puede ir para allá. Esta obra no trata de eso, pero sí habla de la manipulación. Y mucha gente se va a identificar con eso, porque o es así, o conoce a alguien así, pero repito, siempre de manera divertida. ¿Las edades, quiénes pueden asistir? Mira, allá han ido de todos, si hay un lenguaje, que no es más allá de lo que escucharían, en un estadio de fútbol, que ahorita todavía no tenemos equipo, pero ya me van a, no van a escuchar más allá de lo que escuchan en un estadio de fútbol, no es un tema, para qué es. Exacto, eso es el más que nada del tema. Para niños no es. Si un niño, oye por ahí un pinche, un chingado, digo, ay, lo soy esto de santo día, pero es el tema, el tema, a un niño no le va a dar, de decir nada, ni le va a causar gracia, ni le va a causar nada. No va a pasar nada, va a ser un boleto gastado a lo güey, pero, sí, porque además, creo que, ahora que hay tanta información, o que, lo de los niños, que si deben aprender a los siete años que uno se masturba, yo digo que, bueno, no lo digo yo, lo dicen los, los que saben, el cerebro se acaba de desarrollar hasta los 21 años, o sea, imagínate a un chavito, le metes la información de algo que se le hace totalmente desconocido, apenas está tratando de entender quién es, bueno, nosotros no vamos a cooperar a eso, yo creo que, de 15 para arriba, les va a parecer muy divertida, muy divertida, y es muy fácil explicarle a un chavo, a una chavita de esa edad, ah, pues mira, hay tendencias, sobre todo, mira, hay mucha apertura ahora, que esto es lo de la, los LGBT, XYZ, no, W, apartado 15, doble G, 69, eso ya fue una mamada, este, pues, angustos se rompen géneros, ¿no? Y esto es parte de lo que está saliendo, también, y hay otras muchas tendencias, mira, se dice que todos tenemos una parafilia, todos, hay unos, esta no le hace daño a nadie, digo, si ya vamos a hablar de una, este, una parafilia como la necrofilia, o los niños, o esto, no, pues, eso ya son palabras mayores, ¿no? pero al final, creo que ayuda a la gente, a comprenderse un poco, a decir, wey, si me ha pasado por la mente, wey, pero, me explico, a lo mejor les ayuda a muchas parejas a hablar del tema, eso, creo que eso es parte de lo valioso de esto ahora, les va a ayudar a tener apertura, y si podemos hablar de un tema, sin, sin la, sin el miedo de que te juzguen, a que si eres un depravado o una depravada, eso está padre. Y los dos que haces de la moneda, ¿no? Decidir si sí pasa el límite o no, porque una vez que lo pasa. Totalmente, sí, pero eres adulto, y tú sabrás lo que lo manejas, ¿no? O sea, cada quien dentro de su vida, sabe lo que quiere, y sabes a lo que te arriesgas, a fin de cuentas, qué es lo que le pasa a él, ¿no? Él se avienta como el Borras, pero no se da cuenta lo que le va a pasar después, y cuando ya lo empieza a ver de frente, dice, ah, caray, creo que no era por ahí las cosas, ¿no? Entonces, nada más es tener la responsabilidad, este, de, de tus actos, ¿no? Como, como adulto, como todo, o sea, vaya, yo sí que estoy seguro que el matrimonio es, es algo muy difícil, es algo muy difícil de, de llevar, entonces, ahí entra, primero que nada, el amor, segundo, pues la inteligencia de cada uno, ¿no? Entonces, pero bueno, si alguien decide abrirlo, si alguien decide intercambiar, si alguien decide, adelante, si son felices, pues qué padre, la cuestión es que sí, obviamente hay que hacerse cargo de nuestras propias decisiones, y saber que va a haber consecuencias en un momento dado. Y consecuencias puede ser bueno o malo, porque hay gente que vive feliz de la vida así, y se aman y se adoran y está bien, es un complemento para, ¿no? O hay quienes no, quienes solo mencionarlo, es un motivo de divorcio. Entonces, creo que es una buena oportunidad para ver esta situación de manera divertida. Hicimos juntos el joven Frankenstein, ¿ok? El señor tenía que llegar tres horas antes de la función, tres, para vestirse del monstruo, pintarlo todo de verde, ponerle la plica y todo, y era dos horas después de terminar la función, quedarse, a quitarle. El primero en llegar y el último en irme. Y quitarle hasta el último vestigio de pintura, ¿sabes? Y nunca en la vida yo lo vi que se hubiera... Al final, pues imagínate si fueras como un controlador de vuelo, ¿no? Diferente, pero tienes que tener la misma precisión. Aquí es como tu arma, es lo verbal, ¿no? La acción, el estar atento, el estar atento a lo que pasa con tu compañero, porque a veces tu compañero trae un problema, y trae otro ritmo, y tú lo tienes que ir cachando, y lo tienes que ir cobijando. En esta obra, lo claro es, la estrella es el show. No es Gerardo, no es Germán, no es Freddy, no es... La estrella es el show. Y entre todos, hacemos que se cuente de la manera correcta. ¿Cómo fue ese... ¿Cómo fue entonces el elenco? Yo te puedo decir que a Gerardo, desde que lo conozco, la primera vez que íbamos a trabajar, yo lo conocí en cacho, cacho, un rarra, me tocó entrar a escribir, ya no me tocó en ese elenco, pero cuando yo me acerqué a él para decirle que teníamos los derechos del joven Frankenstein, fue terminando, espámalo, dije, oye Gerardo, fíjate que tenemos esto, te gustaría hacerlo, me arriesgué a que me dijeran, no, güey, ¿no? Y lo primero se mató y me dijo sí. Para mí fue una emoción muy grande. A partir de ahí, yo me prometí que iba a seguir trabajando con él, hacemos relatos macabrones, lo hacemos juntos, él se volvió actor, fue invitado y lo dijimos, lo queremos de actor base. Ahora para esta obra, les puedo decir y asegurar que ningún actor mejor que él para interpretar a Jaime. Y así fue cada uno. Van a ver a Anaí y a Lue, que está, que te la comes, o sea, de verdad. Anaí y yo hicimos un musical el año pasado que se llamaba The Prom, que nos dio los premios a los dos y donde Freddy también entró a trabajar ahí, a ese musical, ¿sí? y fue realmente una gran experiencia hacer esa obra y cuando Freddy entró, bueno, fue otra manera de hacerlo. Es que es un musical maravilloso, ¿no? Entonces, ahí Anaí y yo ya nos conocíamos porque ella vino de Argentina hace 22 años a hacer Chicago y como decía mi papá, otra que se nos enamora y se nos queda. Entonces, se quedó y bueno, ha hecho carrera, una gran carrera aquí en México también y es una superactriz, nos entendemos, nos conocemos, sabemos qué onda con el uno con el otro y ahorita creo que la pareja quedó muy bien y Anaí, sí, es una gran actriz, sí lo es, definitivamente creó un personaje que la gente se voltea de la risa con ella, ¿no? O sea, y ella lo creó de alguna manera con la dirección de Freddy, pero lo fueron creando, ¿no? de alguna manera. Entonces, yo creo que la obra es redonda por donde la veas, es bien bonita, sobre todo cuando tenemos funciones como la de ayer o la de antier que la gente se vomitaba de placer, aquello fue, fueron funciones bien, bien, bien bonitas y estoy seguro que así serán las de acá. Fíjate que con Moshe Suárez cuando lo llamé, lo vimos en un café y le dije, mira, yo te respeto, te quiero mucho, no, igualmente, no sé qué, dije, mira, tenemos esta obra, queremos saber si te interesa. Me dijo, ok, ¿qué quieres que hagamos? ¿Puedes leer esta parte? No lo iba a audicionar, pero dije, bueno, vamos a ver, igual me equivoco. Le empezó a leer y creo que cuando iba en la cuarta línea le dije ya, como la de Jerry Maguire, ¿no? Con el Ola me derretiste. Y así fue. Y es que es bien, es bien, yo hice con el, con el Moisés hice La Bella y la Bestia hace muchos años, este, ahí en los Telmex y él era el papá de Bella y la verdad es que te da una mucha ternura acá, hacemos mención de la Pajara Peggy, que seguramente algunos se deben de acordar. Él era. Él era la Pajara Peggy, ¿sí? Entonces, ahora que de alguna manera lo repite y la gente hace, ah, porque si se acuerdan del, 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 del amor. ah, pero primero ya después se hacen güeyes porque habla de su edad, ¿no? Si conocía la Pajara Peggy, le digo, más de 50. Si me acuerdo de cachones que ya estoy en un cacho. ¿Y el que continúes en el, el que hagas el intercambio no afecta o va a continuar tu participación en la unidad mi barrio? Sí, 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 nosotros estamos en la unidad cada fin de semana, por eso la gente que nos quiera ver en el intercambio tiene que ser en provincia. Vamos a ser aquí, vamos a ser Jalapa, vamos a ser Guadalajara, vamos a ser Puebla, estamos en trato con Mérida y con Acapulco. Entonces, sí, allá estamos fin de semana, vamos a estar hasta diciembre 17 y nos vamos de vacaciones un mes y regresaremos y si no, buscaremos la manera de hacer en Ciudad de México, Germán y yo, con el elenco, el intercambio. Sí, porque hasta ahí fui a dar, hasta la agonilla yo. Ah, claro. Hasta ahí fui a dar a suplir a mi sueño. Claro. A mí se encueró hace cuantos años. Hace cuantos años. Tate. Por favor, por favor, por favor, cuéntales la anécdota de tu mamá cuando te fue a ver encuerado. Por favor, es muy bonita. Cuéntales, mira, ya venimos hasta acá. Era un chavo, digo, realmente fue el año 93, me parece. No 93 fue el diluvio. No 93 fue el diluvio, no 96. Me llamaron para hacer una obra que era muy, muy, muy difícil, muy difícil, la primera obra tan difícil en mi vida a la que me iba a enfrentar. Entonces, estaba yo muy nervioso y el director me dijo, oye, necesito que hagas un desnudo, que entres a la escena desnudo. Dije, pusieron. Digo, bueno, estaba ya más chavo. Y este, y entonces, dije, sí, mi mamá siempre leía los libretos, entonces lo leyó y dice, ¿qué es esto? ¿A qué dice que Dios es un pendejo? No mamá, es que lo estás leyendo que es lo que la gente pensaría. No, ¿a qué dice que Dios es un pendejo? Dije, ¿sabes que voy a salir desnudo? ¿Cómo? Yo no voy a ir a ver. No mamá, no la vas a ir a ver, no te preocupes, no la vas a ir a ver. Mi mamá usaba un aparato de sordera. Entonces, hablaba siempre más fuerte. Y este, Susana Zabaleta y yo nos llevamos muchos, somos muy cuates y es desde que hicimos que plantón en el 89 y siempre nos hemos llevado mucho. Y ella quería mucho a mi mamá, la iba a visitar y mi mamá, bueno, o sea, con Susana, cantante de ópera, bella, todo. Y luego yo un día le hablé, mamá me va a quedar a dormir con Susana y mi mamá se fue hasta la cocina obviamente y este, entonces. Ya quiero unir un Susanito. Susana llegaba a la casa y bueno, y un día yo no estoy, llega Susana a saludar a mi mamá y le dice, ¿ya veo a su hijo en esta obra? No, su mamá, no, ¿cómo es que? El libreto dice, no señor, es que lo tiene que ver, está maravilloso, no es que. Entonces mi mamá lo que decía Susana pues era ley, llévame Susana, ¿cuándo vamos? Ay, pues vámonos hoy señora, yo no tengo que hacer, yo la llevo. Vamos, y ahí van, sin avisarme. Yo entraba a escena desnudo, era lo primero que pasaba y entro a escena completamente desnudo, ¿no? Lo poco o mucho que tienes se hace así y este, y ya se frío, puta madre. Entonces entre ellos todo concentrado, el trabajo tan bruto que había sido con el director que me encanta, me encanta y entro, me quedo parado desnudo en la mitad del escenario y oigo la voz de mi mamá, ay mira Susana, qué blanco está mi hijo. Y me faltaba toda la pinche hora que quiera y mi único pensamiento que era tan difícil y mi único pensamiento es que saquen a mi mamá, sáquen a mi mamá, por favor que alguien sáquen a mi mamá, que mi mamá se avienta otro comentario y yo me voy a morir aquí. Eso ya. Pero ahí está, ahí está, imagínate. No, la voz de Susana cagada de risa al final, digo estúpida, ¿por qué no me avisaste? Y yo que iba a saber que tu mamá iba a gritar. Ay Susana, mira a mi hijo, qué blanco está. Ay Susana, mira, blanco está, amigo. Como les decíamos, nosotros estamos, se nos nota, estamos muy a gusto, muy contentos de estar acá y la verdad estamos muy, muy, muy agradecidos de que hayan venido, ojalá nos ayuden a difundir esto. Muchas gracias. Porque es un trabajo bien honesto, se los juro que estamos, yo siempre al público le doy una garantía, si alguien no se divierte con la obra, yo le devuelvo el importe de su boleto porque la risa no es un gasto, es una inversión, la risa hace exactamente lo contrario al estrés. Entonces creo que es, es un momento ahorita para, para reír, para mover todo del lado amable, la gente que no sale de Veracruz, que los que son de aquí que dicen, bueno, o sea, a lo mejor no había tanta lana como para irnos a otro lado, pero pues vale la pena, tenemos, los precios no son prohibitivos, este, tenemos para todas las, por todos los, por todos los bolsillos, entonces, de verdad esperamos que los veracruzanos se lancen a ver el intercambio, que lo disfruten tanto como lo disfrutamos nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Pero si estás muy blanco, ¿eh? Gracias. 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 Gracias.